¡Oh, no, tres, mil! Simplemente no te olvido Simplemente estoy aquí Nos queda algo en el destino Nos queda tanto por definir He disfrutado este tiempo Pero ahora te quiero sentir Decirte que desde este momento No dejo de pensar en ti Entiéndeme, no soy feliz así Simplemente estoy aquí Aún sé que estás ahí Yo lo siento, no digas que no Solo dime si entre tú y yo Habrá algo más o no Una vez me equivoqué Una vez dije ya no Pero ahora no es así Fuiste el timón de mi vida Pero a la deriva fui Muchos remos me llevaron Y ahora vuelvo a ti Vuelvo a ser aquel que un día fui Y simplemente estoy aquí Y simplemente estoy aquí Aún sé que estás ahí Aún sé que estás ahí Aún sé que estás ahí Habrá algo más o no Una vez me equivoqué Una vez dije ya no Pero ahora no es así Vamos ahí esos corros Aplausos Aplausos Aplausos